Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que venga a todo dar. Ahora les voy a hablar en este video de este libro, de este libro de Omar Villalobos, Ser chingón si mira Carvard. En este libro, que es una belleza, una chulada este libro, les voy a leer ciertos pedacitos que son de lo más importante que trae este libro. ¿Sí? Por ejemplo aquí dice, mitos del éxito. Ser chingón tiene que ver con la capacidad de lograr lo que quieres. ¿Sí? Otro pedacito que tengo por aquí subrayado. Bueno, es que todo se nos da, es que los famosos genios, en realidad si tenían su toque de genios, sí, pero también lo lograron, lograron esa inteligencia, esa grandeza que tuvieron en su vida. Por ejemplo Michael Jordan, ¿sí? A través de la práctica, práctica, práctica. Él así lo dice, él así lo maneja, Omar Villalobos. Que todo es práctica, 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 y lograrás ser chingón, ser chingón como lo dice el libro. Ser muy bueno en lo que tú haces, ¿sí? Cualquier cosa que tú hagas, simplemente practicas, 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 y te vas a ser uno de los mejores, uno de los mejores en lo que tú estás haciendo. Sí, aquí dice, dice que hay que tener el gran poder de la focalización, ser enfocados, ser enfocados. Dice también aquí que Albert Einstein ha sido uno de los hombres que más ha influido de la manera en que vemos el mundo por medio de la física. De una u otra manera, su teoría de la relatividad nos explicó el universo y su luz. Es uno de los hombres más brillantes de la historia, en la historia de la humanidad. Dice aquí, por ejemplo, que Albert Einstein sembró en su sobrino el amor por la búsqueda de la razón, no más bien, perdón, el tío, el tío de Albert Einstein, le sembró en él el amor por la búsqueda de la razón y el conocimiento. O sea que desde niño tuvo unas bases, unos aprendizajes excelentes, excelentes y practicaba, practicaba, practicaba. De lo que estamos hablando aquí. Dice, aquí dice, es el desarrollo de esa habilidad constante una y otra vez por medio de la práctica. Así es como se logra la grandeza. Es otra parte de lo que trae este libro. Trae muchísimas cosas este libro, excelentes, que son una maravilla, es un libro bonito, hermoso, que te va a dejar un gran aprendizaje para tu vida, para que lo apliques a tu vida, para que precisamente practiques, practiques. Tienes que cambiar lo que crees, tienes que querer que la fuerza del ser humano está adentro y nace desde adentro. Ya está en cada una de tus células, ya está en tu ADN y está en cada uno de tus cromosomas. No buscarlo fuera. Esto quiere decir no buscar fuera de nosotros, sino buscar dentro de nosotros. que es una parte vital, es una parte tan importante, porque la mayoría de las personas a veces buscamos fuera, fuera de nosotros y la grandeza reside en nosotros. Lo mejor está dentro de nosotros. Por eso hay que ver hacia adentro, empezar a conocernos un poquito mejor. y hacerlo, seguir adelante. Dice, dice aquí otro pedacito, que hay que gustarnos, que cuando nos vemos en el espejo, hay que gustarnos, hay que ver lo que nos, que nos guste lo que vemos en el espejo, que nos encante, que nos atraiga, al vernos en el espejo, para ser chingones, para ser realmente buenos en lo que queremos ser buenos. Dice, esa es la verdadera búsqueda para obtener en esta vida lo que quieres, la búsqueda no es hacia el exterior. es otro pedacito de los que trae este hermoso libro. Saca aquí, dice, la grandeza de los genios, algo muy importante, la grandeza de los genios, la grandeza de todos los seres humanos, no está oculta en cosas de afuera, no es privilegio de unos cuantos, está disponible para todos, y por supuesto para ti, hoy mismo ya. Dice, porque cuando encuentres la grandeza en tu interior, serás millonario por dentro, nadie te lo puede quitar, es tuyo. Dice, tu alma, tu esencia, nadie te lo puede quitar. Dice, esa es tu esencia, vive tu esencia. En primer lugar, el factor más importante para tener buenas relaciones con otras personas, es que tengas buena relación contigo mismo, ¿sí? Y de esa manera vas a ser chingón, chingón, lo que tú quieras, en lo que tú haces, ¿sí? En lo que tú amas hacer, a lo que a ti te gusta hacer. Dice aquí, que un secreto para que las actividades laborales o personales sepan mejor es asociar, es asociar todo lo que haces con placer, ¿sí? Asociarlo con placer es algo muy, muy importante, muy, muy importante, dice aquí, por ejemplo, algo importante, algo bien importante, dice, de una u otra forma el concepto de amor que tenemos asociado culturalmente al que traemos, el que traemos en la sangre es que en la persona que amas puedes descargar tu rabia, tu agresión, tu dolor, tu mierda, agredimos a las personas que más amamos, es insólito, cuidamos a los extraños, a los que no conocemos, al vecino para no incomodarlo, pero agredimos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro marido, al cabo la mierda se queda aquí en la casa, eso es para reflexionar un poquito que que hay que amarnos, hay que amarnos de verdad, hay que querernos a nosotros y así poder querer querer de verdad y decírselos, expresárselos a nuestra familia, a cualquiera de nuestra familia, amigos también, cualquier persona que tú quieras, ¿sí? Recuerda que lo que damos, todo lo que damos regresa a nosotros, si damos buen trato regresa a nosotros, si damos escucha regresa, si damos dinero regresa, si damos buenas palabras a los demás, si damos amor, afecto, cariño, todo eso regresa y muchas veces, muchas veces multiplicado, bueno, este libro trae muchísimo, muchísimo contenido, está excelente este libro, se lo recomiendo, está muy bonito, en una de sus frases finales, cada vez que se despide de uno de sus videos, él dice que cuídense bien, pórtense mal y hagan mucho el amor, él así lo dice, y pues está muy interesante, esa es su frase de siempre, su frase cotidiana en cada, en cada uno de sus videos, y bueno, me sale, este me despido, muchas gracias, gracias por escuchar el video, compártanlo, comenten un poco, y recuerden, recuerden que lo que damos, que todo lo que damos regresa a nosotros, así que recuerden agregar valor a todas las vidas que toquen, si, muchas gracias, bye bye, hasta luego. y y Gracias por ver el video.